hola amigos de la covacha bienvenidos una vez más a ñoenautas en esta ocasión vamos a echarle un vistazo al más reciente tomo recopilatorio de Locan Key titulado la edad dorada o la edad de oro mi nombre es Valentín García y estamos grabando desde el cuartel general de Isaac de la rocha que tal y en un momento comenzamos pues como ya mencionamos en esta ocasión vamos a hablar de la nueva historia de Locan Key que sería el octavo tomo aquí de México y el noveno en Estados Unidos pero siendo honestos es el séptimo tomo el séptimo arco de Locan Key porque lo demás es francamente un asalto sí la verdad es que sí tanto sobre todo en Small World se pasaron delante sí ahorita en el contexto expandiremos un poco más eso qué es lo que contiene y dónde más se ha visto partes de esta historia pero esta historia viene de parte de el mismo equipo creativo que hizo toda la saga de Locan Key que es Joe Hill como escritor y Gabriel Rodríguez como dibujante que creo que es de esos pocos raros casos en los que vemos un equipo creativo siendo o sea como los co-creadores y que se mantengan a lo largo de tantos números porque ya tienen ellos más de 10 años este haciendo este sin que no tengamos a ningún otro dibujante metiendo mano más allá de algunas portadas variantes sí es un equipo muy solido que es más o menos como se manejan los de autor en este caso sí nadie que no sea Gabriel Rodríguez ha dibujado una sola página de Locan Key eso sí ya es un poco más especial porque aún en series de autor sí de vez en cuando pues piden ayuda a dibujantes para algún mes donde se atrasó el dibujante principal cosas así aquí no ni una sola página todas las historias cortas de una o dos páginas que han salido en para los días del cómic gratis todo todas las ha dibujado Gabriel Rodríguez y las ha escrito Joe Hill que como lo mencionábamos en el vídeo que hicimos acerca de bienvenidos al Octavs que es el primer tomo la evolución de Gabriel ha sido fenomenal más atrás yo también abundaremos en eso pero es que en serio qué chulada pero con esto entramos a lo que sería el contexto y vamos a contar un poco de qué es este tomo que contiene y cómo llegamos aquí la Edad Dorada se ubica a los inicios del siglo 20 y tenemos el hilo conductor como siempre es Key House y la familia Locke en este caso son los miembros de la familia en aquellos años y se divide en cinco capítulos que los primeros tres cuatro son realmente historias muy cortitas pero que sirven mucho para presentarnos a los personajes bueno el cuarto capítulo si tiene una aventura un poquito más más larga y el quinto capítulo que es la cereza del pastel porque es un crossover con el universo de Sandman que también no sé cuántos crossovers tenga Sandman según yo son pocos porque en el tampoco deja que mucha gente así es en el caso específico de Sandman Neil Gaiman tiene ahí un contrato bastante único y peculiar ahorita así rápidamente no se me viene alguien más que tenga una situación así donde a muchos se nos olvida pero de Sandman es un cómic de DC y de hecho se ubica dentro del universo DC entonces todos estos personajes son propiedad de DC y Warner Media pero dentro del contrato que firmó Neil Gaiman no sé cómo le hizo él tiene que autorizar cualquier uso de los personajes principales de Sandman este creo yo que no es todo el universo pero al menos lo que son los siete eternos si tiene que autorizar él para que aparezcan en cualquier otro cómic en el mejor de los casos lo único que hace es recibir el cheque decir sí que vaya pero hasta eso no ha no ha caído como en excesos o sea si tenemos todo esto todos estos últimos cómics han salido desde Sandman universe si están curados por él por eso digo a lo mejor realmente no van a recibir el cheque pero él da el visto bueno y es lo mismo que pasa o sea para este crossover lo tuvieron que haber convencido con la historia viendo el equipo creativo y viendo el resultado o sea la verdad es que qué bueno que se ve que es buena onda el bat, se ve con pilla o sea siempre y cuando lo hagas con buenas intenciones creo que sí lo permite y qué bueno o sea porque bueno ahorita entramos a la reseña este como parte del contexto ya desde 2019 2018 en estos pequeños estas pequeñas historias que se incluyen aquí pero que salían en convenciones en un one shot o dentro del día del cómic gratis o en alguno que sean pequeñas historias ya nos dejaban este pistas de que todo iba a culminar en una historia del sueño es con la vida dreaming algo así es como a culé desde entonces que la verdad es que yo creo que nadie se imaginaba hacia dónde iba esto sí de hecho bueno la varias de las tres que ven aquí lo que aquí desde que está en publicación que fueron sus 36 números de la historia principal yo he y robert rodríguez han estado sacando pequeñas historias autoconclusivas para eventos especiales convencionales como el día del cómic gratis o el aniversario de algo ese tipo de cosas todas muchas de ellas algunas son pequeñas historias que seguían a los miembros de la serie principal el elenco de la serie principal pero en aventuras intrascendentes pero ahí empezaron a meter estas historias que se ubican en el pasado con el elenco completamente diferente de hecho la primera de estas historias que creo que es la de smart word apareció en el 2010 entonces en su momento no parecían tener como mayores planes y si durante el proceso de publicación estuvieron sacando de esas pequeñas historias termina lo que aquí y continuaron con este patrón nadie creíamos que estas historias fueron como a más allá hasta que justamente en 2019 anuncian la miniserie de impale battalions go no estoy muy seguro cómo se traduce eso ahora vamos a regresar con otro compañero según yo es que es parte de un himno no es parte de un poema en pálidos batallones tal cual entonces anuncian esta miniserie y como mencionó valentín empiezan a saltar como pequeños guiños de que va a haber algo después que va a estar en sueño hasta que ya hicieron el asunto el anuncio oficial y si mal no recuerdo fue con esta imagen de la llave del infierno pero en el patrón como están las portadas de los tomos de lo que aquí que cuando lo que se tiene cierto sentido o sea que si tiene la llave del infierno en el universo de stand man y de pronto la llave el diseño es muy muy icónico entonces pues está bien claro tiene sentido que lo puedas juntar con el universo de lo que aquí pero también es como es tan fácil que salga mal de hecho siempre está esta frase que no puedes volver a casa y aplica mucho a estos escritores que regresan sobre todo cuando regresan como al trabajo que los hizo famosos es muy común que no pueden revivir las viejas glorias este lo hemos visto como cuatro veces con con chris clara con chris clara monta en x-men hasta cierto punto peter david en hulk regresó a hacer una pequeña historia de seis siete números en los dos miles este lo hemos visto con varios creadores y está sobre todo por ser una es una continuación bueno no es una continuación pero continuar una franquicia que tenía que está como ya muy cerrada que es lo que aquí es una historia muy redonda y al mismo tiempo hacerle un crossover con uno de los cómics más aplaudidos de todos los tiempos era muy fácil que fuera completamente así una historia para cobrar el cheque y porque se los íbamos a dar ese cheque la verdad pero la verdad este creo yo que le salió muy 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 bien joe hill se ha dicho que esta es la última historia que va a contar en el universo de lo que aquí en declaraciones ha dicho que es la última historia que piensa contar maldito sea porque dice que tiene otra no es que se ha dicho que tiene una historia situada en la segunda guerra mundial que es una ética de 36 números igual así vivía en seis o sea como que él tiene ya las entrega de los otros días lo han platicado pero también han dicho que está la idea como hay muchas ideas y ojalá si si esto ocurre a mí me gusta mucho lo que aquí decir que ocurre espero que se tarden bastante en volver a ese mundo porque estaba acá todavía no está flaca pero tampoco hay que acceder más no no hasta ahorita los siete tomos o las historias que están por ahí bailando este van de de menos a más y empiezan muy bien la verdad es que sí ahorita estamos saltando un poquito al a la opinión sin spoilers completamente porque no hay manera de no no llegar a eso y yo sé que luego soy como el mamón que de repente de cosas chingonas como el cannesero de dioses de repente digo está bien aquí no puedo aquí no puedo decir otra cosa es pinche comixazo si trae su fanservice fanservice comiquero no fanservice otaku no empiecen mal este si no ya me di cuenta que no es lo mismo si ya me di cuenta ya me ya me regañó rafa no otra vez no es que no sabe lo que es el fanservice y yo o oye ver fanservice ñoño no otaku y aparte o sea la historia es no 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 quiero ser spoiler todavía pero tiene tanto sentido o sea lo sienta también en los dos universos que pareciera que desde el 85 estaba planeado sí porque no contradice nunca la historia de sandman no no o sea ni la de lo que se ve que se ve que ama a sandman o sea que yo 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 que les de estos fans de sandman lo hizo con un respeto y es chingón ver estos personajes y está dentro de su continuidad y está tan bien hecho y aparte el arte y meten mucho como dices mucho fanservice y aún así es puro fanservice que tiene sentido porque no aparecen los eternos fuera de los que tendría sentido que aparecieran este aparece morfeo pero aparece poquito porque en ese momento no podía aparecer mucho por el punto en el que se ubica la trama entonces sí también no se excedió así en que que aparezca destino que no no se metió todo el fanservice que pudo dentro de los confines de la historia que quería contar entonces sí es un gran ejemplo de de volver a casa y que quede chingón y de hacer un crossover que se sienta natural emotivo este y como parte orgánica de la historia que ya habías contado no no si tenía dos trabajos y los hizo magistralmente con explicarles cuál es la trama sería ya un spoiler porque por la estructura de este tomo como mencionamos lo que hace es que recolecta varias historias cortas escritas a lo largo de 10 años y básicamente el final de una historia te lleva a la que sigue y el final de la historia entonces la trama del crossover surge del es un spoiler de pálidos batallones y en pálidos batallones hasta cierto punto surge de la historia está de open the moon entonces no les puedo decir exactamente cuál es la trama de este tomo yo creo que eso es un muy buen pie para pues ya vamos a entrar con la reseña completa y con con spoilers y la recomendación previa pues la verdad es que creo que no hay manera de engañar a nadie ya lo dijimos totalmente recomendable a veces se consigue muy fácilmente todavía el tomo en inglés este 30 dólares 30 dólares así es la verdad es que es un excelente precio lo de amazon a lo mejor hasta consigue un mejor precio o la versión este mexicana ya salió salió dos semanas después que el que el lanzamiento en eeuu entonces de hecho aquí ya tenemos este exacta compré la versión en inglés yo no compré la versión en español cualquiera de las dos opciones que son muy muy buenas la versión mexicana cuesta 309 pesos y panini continuamente tiene descuentos entonces aunque estaría chido que apoyaran con el precio de portada pues la verdad es que yo no lo haría entonces ahí está la recomendación vale o sea si son fans de sandman pues dense aunque se va a tratar un poquito de entrar a la parte de sandman creo que vale mucho mucho la pena y a lo mejor y a lo mejor es la trampa de joe hill a leerse todo en toda la historia que van a querer leer lo que aquí y son fans de lo que aquí pues dense porque aunque no son la familia lo que conocieron en los seis tomos originales tiene todo el feeling tiene todo la toda la diversión de las distintas casas de las distintas llaves entonces no 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 veo manera de no recomendar incluso si no son fan de ninguna de estas dos franquicias me parece un muy buen punto de entrada claro que no van a estar tan familiarizados con todo lo que pasa no van a cachar todo todas las referencias y todo pero es una historia bastante contenida con un principio y un final y les va a dar una muy buena idea de lo que van a encontrar en lo que aquí y también hasta cierto punto les va a dar una buena idea de lo que van a encontrar en sandman entonces si se han visto esta colección en las tiendas de panini han dicho a lo que aquí no sé es el hijo de stephen king este me parece un muy buen tomo para probarlo porque es una historia completa dicho eso como gordo del tobogán vámonos con la reseña ya con spoilers pero como mencionábamos este libro se divide en cinco capítulos este unos muchos muy cortos otros un poco más largos pero no arranquemos por el principio el mundo pequeño es mal world que es este cómicito que se lo agradecí esto hace más de 10 años así es este está bueno normalmente es un equipo creativo muy 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 competente muy capaz no no creo que no pueden hacer un mal cómic a estas alturas pero no hay como mucho que decir este creo que hace muy buen trabajo en presentarte esta nueva familia y lo que son sus dinámicas sobre todo porque en su momento no se pensó como el primer capítulo de una saga pero si se siente mucho como el como si hubieras una serie es el primer episodio con el monstruo de la semana y te cuenta con cómo funciona cada hermano que hace que hace el papá que hace la mamá y todo y el tío extraño ese que parece que no es parte de la familia proyecta sí 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 también no me quedó muy claro pero es básicamente sobre es una historia acerca de una crear una llave que permite que hacen como una maquetita de la casa donde lo que hagas en la maqueta se refleja como en la casa entonces que ante eso permite que una araña gigante los ataque es una aventurita divertida que más bien es para eso para presentarnos a los personajes yo yo sí temí por por mis personajes la verdad es una historia muy corta pero sí que no más que tengo con esto yo no lo he leído no sé era de estos como éste no se ha publicado en español este y aunque es muy fácil encontrarlo en copias de residencia ilegales la verdad es que no le ha dado oportunidades hasta ahora que ya se leó en esto vamos a hablar de ese tomo pues hay que leerla me gustó mucho o sea digo es que también ya estamos aquí ya hace 10 años ya a ver los días de tener cierto nivel entonces me encantó el aspecto gráfico y te trae cosas muy muy divertidas o sea simplemente el hecho de que la niña más pequeña se saca un moco y lo pega en una de las paredes de esta casa de muñecas de aquí jajos y de repente el moco se materializa en la casa de verdad está entretenido no no está muy bien hecho de hecho tiene su hace un gran trabajo en presentarte las nuevas dinámicas que es muy diferente a la familia en lo que sigues en la serie principal por ejemplo aquí todos están ya muy familiarizados con las llaves y las usan de manera extremadamente casual entonces como mucho lo que te presenta para ello las llaves son cosas de diario usan llaves para prepararse la cena usan de hecho el hijo pelea con la araña de una manera completamente imprudente porque sabe que tiene una llave que lo cubra y todo eso y eso va a ser muy importante más adelante ese tipo de uso completamente descuidado de las llaves que de hecho creo que también ese es un tema que aprovechó muy bien joe hill porque todas las pequeñas historias que se incluyen aquí antes de a spell battalios go este como que las pequeñas historias utiliza justamente para explicarte las llaves porque después nada más las va a usar como parte de la historia pero como que si tenías que ver de dónde venía y cómo estaban este sobre todo el siguiente arquito que es el de open de open moon que es uno de los de las estrellas más bonitas que sí de hecho si no creo que esa ganó el leisner a la mejor historia corta en el año que salió y se lo merece si no es que está bien pinches linda las referencias pero acá muy históricamente llenas pero la historia en sí es como bastante poderosa por así decirlo muy 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 emotiva porque es esta historia la que nos han leído todavía y ya dijimos que vamos con spoilers el hijo menor de los dos bueno no es el menor menor claro la niña es la más menor pero vamos el niño de medio es muy enfermizo y pues ya está básicamente desalojado tiene un tumor tiene un tumor del cerebro que le causa ataques y ya con la tecnología que tenían en esa época no imposible operarlo sí y que cada cada vez ya va a estar peor el asunto no hasta que ya muriera de hecho no me queda completamente claro porque el niño siempre quiso viajar entonces como que le dan de regalo este globo aerostático que los lleva a la luna a la luna porque tienen esta llave que los lleva a un mundo tipo de fantasía por así decirlo donde pueden acercarse completamente a la luna abrirla para ver lo que es el detrás de cámara como tras bambalinas más bien sería sí como otra moya de este teatro sí y ahí están como todos los miembros ya fallecidos de la familia lo que si no no queda muy claro pero está bien bonito sí porque no es de que se muera o sea no es tan hacia como tal pero sí o sea como que le adelantan su muerte y lo llevan a este cielo de los locos sí porque ya no pues han dicho no puede volver si es como el cielo de lo porque también lo acompaña el tío que también tenía una herida de bala que lo poco a poco lo estaba matando entonces ellos es que pero pero el papá si llega ahí y regreso deja y el papá regresa si no no queda muy claro pero si es una historia increíblemente motivada pero que no te estás llorando al final de si es como 16 páginas no un poquito más de hacer como 10 12 páginas pero si no no es una historia larga y la verdad yo no soy papá pero si fuera papá yo creo que me quebraría así así como en la estación actual si de repente es decir si fuera papá yo creo que sí si no la podría leer todo porque en en otro tipo de historia o con con un escritor menos chingón así más completamente para que es un chingón hay ciertos diálogos que incluso podrían ser muy cursis como el de la niña esa la más pequeña que le decía cuando regreses me traes o porque a mí no me llevan ahí entonces es un diálogo muy inocente pero muy fácil que lo que se vea hasta tonto pues con caña pendeja y no esto está ternura la la inocencia de la niña sí y la verdad me supera el explicar por qué la historia funciona tan bien porque a mí sobre todo este tipo de historias no me gustan que son lo que yo llamo emboscadas emocionales sí es la razón por la que no tienes corazón y odias todo lo de pixar pero no si me gusta de pixar no me parece tan emocionalmente emboscador pixar pero que es muy como este tipo de historias de mira esta niña está bien bonita pues se va a morir no me gustan así como no se aceptan de evolución bueno porque esa está mal hecha sí pero es ese tipo de historias no me gustan y no sé explicar exactamente por qué aquí funciona tan bien pero si justamente eso me refiero con tener otro tipo de escritor o sea porque esas historias y qué buen ejemplo diste conoce de plan de evoluciones o sea si tienes a un alguien que es un incompetente aunque sea la misma historia yo no es la misma historia tal cual pero aunque sean un tipo de historias no logras que realmente conectes a menos de que a menos de que les des demasiado permiso yo sé que esa película particular me fue muy bien y mucha gente dice que bonita la pegada pero creo que hay gente que ya estaba como dispuesta a llegar a eso es que nadie quiere ser el niño enfermo no me causó nada uno no quiere ser en una reunión social pero en esa película eso sí está muy malita este pero acá algo es que sea tan corte tan concisa y que está muy 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 bonita la historia y también tiene este elemento de cuando pasa la fantasía este el tipo de estrellas que maneja el tipo de digo no 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 lo que vamos a ello porque realmente no es algo que yo haya leído pero pues tiene todo este feeling de los cómics de leer el memo sí sí hasta cómo están los dibujos en el supongo que este efecto lo hicieron con el coloreado pero se ven como se veían las páginas de melínimo impresas en el papel periódico porque si tienen un aspecto muy particular y cuando cuando van pasando de la realidad de la fantasía este hay una parte de la página que se va haciendo este el color del cielo cambia de un cambia de un azul rey a un azul cielo o sea pero es un azul cielo muy de cómic vamos a decirlo es que cambian a los cuatro colores que venía para colorear en ese tiempo y el tipo de estrellas y también más bonitas y hasta los globos de diálogo o sea que son estos alargados y con con el guiño muy cortitos así es tal cual te te lleva a otra época que de hecho es la época en la curiosamente en la época en la que está situado este cómic o sea el libro es como desde 1904 si no estoy mal y este cómic está ubicado en 1905 1910 más o menos si ahorita que mencionas que es tan cortita creo que tal vez es eso que no no explota la tragedia o sea es emotiva es la despedida al final de un padre a su hijo pero no se regoda en esa tragedia o sea de hecho lo trata de hacer tan mágico y bello como sea posible para el niño y para la familia entonces creo que eso es lo que ayuda mucho que no es así el bien y mírenlo a él le encanta dibujar pero ya no puede dibujar porque se va a morir él quería visitar lugares sólo visitar a la tumba que es como se siente en muchas de esas películas pero sí chulada de historia hacer leanla este incluso si les recomendaría hay un tomo que trae prácticamente esta historia y otra corta que no viene aquí este ya le recomendamos este pero si les llama mucho la atención esa historia nada más pueden comprarse el otro tomo que es el de cielo y tierra cielo y tierra y el padre lo publicó aquí creo en 160 pesos y a mí se me hace muy caro si estoy de acuerdo vamos así trae tres historias bonitas muchas extras y muchas fotos de los autores este si les gusta mucho mucho más satchusers igual le vale la pena si yo es el único la única de las tres cortes que había leído previamente y justamente porque viene en ese tomo pero cuando lo compré si me siento un poco estafado qué bueno que no respetaron para para esta historia aparte es si es coral o sea de repente si por qué me vas a repetir este cómic bueno porque si lo necesitas en la historia sí sí es muy importante de hecho más adelante sí el segundo capítulo desde esto es más un chiste que otra cosa si la tercera historia que es face the music es una historia de 34 páginas cortísima este es un chiste básicamente es también como que reafirmar mucho la manera tan casual que utilizan las llaves estos personajes entonces está simpático que tienen nada más este elemento de como lo que aquí es como fantasía pero siempre llevada hasta el punto donde se vuelve traumática entonces como ese tema condensado en una pequeña historia es que joe hill es escritor de terror yo es escritor le gusta la fantasía pero son los de terror así es y ya el cuarto capítulo ya es como el importante que es hacer este del pálidos batallones es pura tragedia y puro posee a partir del final del segundo número sobre todo el tercero si es puro puro dolor sí básicamente es esta historia de uno de los niños mayores que son gemelos bueno es un niño y una niña el niño pues quiere ir a la guerra porque ya está la 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 gran guerra ellos no le decían la primera no sé por qué no se dan tan acostumbrados a las secuelas parece que no no que la gran guerra espérate que la que viene pero no todavía decían mucho no es la guerra que va a acabar con todas las guerras bonito de ser tener este tipo de esperanzas y muy bien tratado pero aparte por Joe Hill y utilizando las llaves busca enlistarse en otros lugares se hace más grande, hace una trance ahí bastante fechón, engañando a la mamá utilizando una de las llaves justamente para hipnotizarla básicamente la utiliza como títere, el hijo de la fregada para tener acceso a las llaves más poderosas porque si bien, si parecía que utilizaban todas las llaves de manera muy casual las más peligrosas, el papá si las tenía bajo llave, no puedo entender que es la llave para hacerse, para cambiar su edad el niño se hace como si tuviera 20 años se va a Bélgica y utilizando la corona de sombras que quizás es la única llave que no nos presentan en las otras que como que si tenías que haberla visto no, pero si la usan en Small World, en Mundo Pequeño la usan para servir la cena no, y si pelean contra la araña contra la araña, si, la utilizan si, si, cierto oh, tienes razón bueno, la corona de sombras es esta llave que les ayuda para tener las sombras a sus órdenes ya un cómic sobre guerra ya suena triste la manera en la que lo van alejando a mi me sorprendió mucho no sé cuántos números fue originalmente esta miniserie porque el tomo no trae divisiones son los tres números que ya me daba la impresión de que eran nada más dos pero el tomo no trae ya las divisiones viene en toda la historia así de corrido entonces, toda la primera mitad es John queriendo ir a la guerra porque tiene como esta idea absurda y bofa de la guerra de que es como algo heroico y así y dice, es que los Locs siempre han participado en todas las guerras desde la guerra civil y todo y como yo me voy a perder y aparte como traen este de que es la última guerra y dices, que va a ser la última ya no va a poder ir a ninguna guerra yo también quiero vivir el sueño niños del inicio del siglo XX entonces, él quiere ir y la verdad, logran que John sea un personaje tan despreciable o sea, te cae mal porque sabes que lo que va a hacer va a llevar a tragedia no sabes exactamente qué tragedia pero sabes que no va a acabar bien yo no esperaba yo tampoco esperaba tanto dolor pero sabes que no va a acabar bien entonces entonces y la manera en que manipula a la mamá es es el primer momento de dolor si si está bien, bien gachosa porque si la mamá si se le rompe el corazón así, bien feo si, si bueno, no voy a adelantar un poquito esto lleva a la muerte de la mamá más adelante entonces la última interacción que tiene con su madre es cuando la manipula la obliga a que le dé acceso a las llaves más poderosas si entonces si me sorprendió mucho lo mucho que lograron que despreciara a John y luego no sé en qué punto ocurre esto con respecto a los números entonces hay un momento donde ya él logra conseguir las llaves más poderosas cruza Bélgica y lo cambiamos y ahora estamos viendo la historia desde la perspectiva de un soldado austreco o alemán es el número 2 y es alemán y estamos viendo a través de él y ahora vemos que John está usando las llaves pues para masacrarlos y ahora se convierte en una película de terror donde ellos están tratando de sobrevivir al ataque pues de este ser sobrenatural y es también fue una elección muy interesante porque te cambian toda la historia si te cambian completamente toda la historia y te demuestra que pues lo que este tipo estaba haciendo en lo que John estaba haciendo en sus fantasías heroicas porque él todavía estaba como en esta porque hasta lo premiaban porque siempre era el que llegaba primero a todas las batallas pero él básicamente llegaba y masacraba todos usando estas llaves y luego son dos hermanos que va siguiendo y mata a uno de ellos pero ya te han dado bastante tiempo de él y conocerlo entonces cuando lo matas es así como que John espérate que aprovechan mucho el hecho de que esta la primera guerra mundial no tiene a los malos tan obvios de la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial siempre es muy complicado como que humanizar al a los nazis o a los japoneses es un poquito más fácil después de Nagasaki con los japoneses mientras no seas chino porque que chinga le pusieron a China te vas a poner con detalle entonces la primera guerra mundial no tiene este elemento entonces es mucho más fácil dar ese giro y que de pronto lo veas desde el otro punto de vista y nuevamente no hace nada para que sienta simpatía por John mientras presencias estas matanzas que hace y luego cuando por fin pasa algo o sea que los los alemanes logran contraatacar y lo lastiman inmediatamente se regresa a su casa a llorar si justamente es donde termina el segundo el segundo capítulo que si está muy raro la lectura tan de corrido termina justamente cuando llegan los los alemanes a los teacos a Kichaus y matan a la mamá o sea ese splash page de cuando lo están atravesando entonces sabes que hay un cabinete que con el que se podría curar la mamá pero igual es bastante doloroso y es más doloroso que no llegan a salvarla o sea si es como que ay wey y porque bueno ya es la pelea por estos soldados logran llegar a Kichaus uno quieren se dan cuenta que hay como elementos mágicos los quieren conseguir no les vamos a platicar todos los detalles el giro final de la trama también o sea si porque cuando ves que ya los soldados deciden retirarse porque hay uno que todavía como que agarra la onda el que hemos estado siguiendo a partir del segundo capítulo que es como básicamente es el héroe de la historia su oficial al mando consigue la corona de sombras e inmediatamente se pone en modo super villano así pero así así que qué pedo entonces él dice no no saben que ya o sea lo no queda le quita la corona y les dice ya nos vamos no nos sigan no basta entonces él al final es como el héroe de esta historia creo yo de hecho si es por mucho el personaje más empático él y su hermano al que matan también es que los otros soldados desde el principio te los ponen como bastante ojetes o sea inmediatamente hay mujeres aquí a violar no pero este incluso una de las cosas chingonas que hace este Gabriel Rodríguez no sé si sea de cosecha de él o sea será indicaciones de Joe Hill pero cuando cuando los dos soldados se acercan con el general en el fondo ves como un perrito se acerca con los otros soldados y se va se va junto con ellos y luego terminan dándole una patada y todo eso pasa muy en el fondo o sea una persona que patea perritos la manera más rápida de presentar quién es el malo de la historia sí o sea por eso cuando lo atraviesan con un lápiz literalmente porque es la dollhouse es un lápiz gigante el que atraviesa al que patea el perrito te da gusto es como sí o sea este tenía que haber muerto e incluso me mete logra meter mucha historia en interacciones muy cortas porque te habla de el uso de gas mostaza durante la guerra cómo estaban rompiendo los tratados de no uso de armas químicas la manera tan absurda en que los altos mandos veían esta guerra o sea porque la primera guerra mundial tiene el detalle que fue como la última guerra de los poderes coloniales todavía era esta idea de todavía existía mucho este como mentalidad casi medieval de de los imperios sí los imperios los estatus sociales los rangos los sir los lord entonces si bien en todas las guerras siempre va a haber generales pendejos que mandan a morir gente esta guerra lo tuvo como mucho porque tuvo todos esos elementos combinados ya con armamento moderno y en unas conversaciones muy rápidas de 3-4 páginas te presentan como todo este contexto para darle como tragedia extra a la situación no hacía falta pero para terminarla de demular digo lo estamos contando un poquito como en orden pero realmente espero que ya lo hayan leído y que no sea mucha sorpresa para ustedes pero si este momento en el que Jack decide suicidarse por ser culpable de haber matado a su mamá básicamente que tiene razón o sea yo también lo culparía el papá lo culpa de manera el papá le dice así como no me acuerdo exactamente que le dice pero le dice todo lo que pasó es tu culpa y algo así como que ojalá nunca hubieras vuelto algo así le dice y tiene razón todo es culpa de él sí 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 o sea él causó todo esto y pues él decide pues sí suicidarse que aparte la manera de suicidarse es culero o sea porque no él solamente suicidarse él o sea iba a ahogar toda la casa con todas las llaves porque básicamente lo que hizo fue abrir la puerta a cualquier parte era al Titanic a una puerta del Titanic y hundir la casa o sea es como que seguía siendo bastante egoísta el mamá pequeña reina del drama o sea se va a morir se va a morir completo porque esto lo toma de un elemento de una práctica creo que creo que incluso es de Small World que según yo no es en en si mencionan el Titanic cuando va a ser su primer sí como algo que jamás van a hundir que lo más bonito te equivocaste aquí la manera casi vamos a usar la palabra poética por hacer por utilizar la palabra mamona pero casi poética de cómo toma elementos de otras partes este de John Hill para darle su cierre para darle sus hijos te habla de alguien que sabe muy bien su oficio y cómo logra al final darte un poco de empatía por John cuando se revela que está él en el infierno y que también nuevamente en un giro un poco melodramático egoísta le manda una carta al papá desde el infierno porque en Key House tienen un buzón donde pueden recibir cartas de cualquier lado entonces le llega una carta del infierno y es la última viñeta del del cómic donde el papá está leyendo esta carta y se rompe y empieza a llorar o sea la cosa era hacer sufrir al pobre Chamberlain no bastaba con que se llamara Chamberlain o sea Joe Hill lo odia que aparte digo no vemos tanto del papá creo que veo mucho más de la mamá y de de Mary y de Jack pero el papá no parece ser una mala persona no o sea se ve que si es machista y que es este pero es por la época o sea porque si menciona ay esta mujer que se la pasa fumando y queriendo ir a votar o sea si dice algo así como ay es que porque me fui a casar con una mujer como voluntariosa es algo así como el término que si una mujer más sumisa era lo que yo ocupaba pero también o sea es como dices de la época pero tampoco es un cretino o sea se ve que la relación que tenía con la esposa era increíblemente amorosa y con los hijos también se ve que se esforzaba por ser el mejor padre posible lo cual hace que realmente no puedas tener empateado por el güey de Jack bueno no te quedes ya cuando lo ves en el infierno ya si si es como que ay cuy o sea si llega el momento que dices bestia se me hace que ni a Felipe Calderón le enseñe a que se fue al infierno hemos visto muchas representaciones del infierno en cantidad de en los Simpsons tenemos el departamento este irónico de castigos irónicos donde Homero está comiendo las donas este en en cual fue donde donde Hitler todos los días le meten una piña por el ano en Little Nicky en Little Nicky este en The Good Place también vemos como se menden todo un vecindario para para molestar a cuatro personas o sea son castigos bastante sobre todo lo de la piña en el ano me imagino que es el muy doloroso pero no al nivel en serio que lo manejo aquí el castigo tanto el de Jack como el del Güell el soldado el que lo atravesa el lápiz que es que tiene que poner todos sus pecados este por escrito pero con el lápiz que le está atravesando a mí a mí se me hizo tan así desesperante porque el chiste es que si se le olvida uno tiene que volver a empezar entonces son todos los pecados de tu vida incluyendo si le pegó un moco al pelo a su hermana sí sí porque y sí lo mencionan aquí pero algo muy importante del infierno en la mitología de Sandman es que tú decides ir al infierno o sea tú el infierno es un lugar donde te autocastigas entonces son como todo lo que él considere algo malo de toda su vida y cada vez que se equivoca tiene que volver a empezar y lo ataca a un buitre con lentes porque es el profesor pero si dije no manches que desesperante si no la verdad es que sí y justamente aquí es donde comienza el crossover con el universo de Sandman que desde el primer capítulo de los batallones ya venía este pequeño guiño porque Lucy el bibliotecario le manda una carta a la mamá sí está bien pinches bonito el detalle que yo la primera vez que lo leí me pasó así si nadie tampoco lo caché hasta ahora que hubo relectura dije ah desde aquí ya nos está vendando el no sé si ya lo había denunciado no me acuerdo creo que no lo había denunciado todavía sí no sí para cuando salió en palios batallones ya estaba en un cerco ahorita se me escapan los tiempos pero así como se me escapó la referencia y en esta relectura dije ay mira que bonita de hecho tuve que llegar si es Lucy si es Lucy o sea si tuve que ir a que el cómic lo menciona nuevamente o sea ya en el crossover sí porque le manda incluso una una bufanda una bufanda con el escudo de lo que dice de Keyhouse digo el crossover empieza 10 años después de la historia de en palios batallones donde la hija mayor de los Loc ¿cómo se llama? Mary Mary pues el papá ya está muy enfermo y ha pasado los últimos 10 años torturándose porque se culpa por la muerte de su hijo también tiene este elemento de que la última cosa que le dijo a su hijo es que él era el culpable de la muerte de su madre que es cierto pero pues debe estar como medio denso que eso sea lo último que le digas a tu hijo y sabe que está en el infierno entonces se le ha pasado torturándose por esto y como para agregarle extra tortura de vez en cuando invoca su espíritu para ver que tan jodido se ve en el infierno se ve bien jodido utilizando el pozo de la que vemos en la serie original de lo que así es entonces Mary se lanza en una búsqueda para tratar de liberar el alma de su hermano del infierno para que su padre pueda descansar y ahí es donde se empiezan a conectarse con la trama de hecho esta historia se ubica durante el periodo en el que Morfeo estaba preso con un mago en Inglaterra cuyo nombre ahorita no recuerdo entonces ella se contacta con este mago y le dice tengo una criatura aquí muy poderosa que te pueda ayudar a conseguir lo que quieres una cosa va llevando a la otra y ella inicia su viaje a través de primero el mundo de los sueños después el infierno para rescatar el alma de su hermano que la pura historia todo lo vamos viendo a través del punto de vista de Mary bueno ya estos dos últimos capítulos este es un gran personaje Mary como lo habíamos visto desde niña y como desde niña estaba medio sin chiste pero ya cuando no me va a sonar tan mal este pero también el dibujo de Gabriel lo tenía ciudadano mucho porque la dibuja bastante despampanante a la mujer pero también es un personaje pues muy proactivo bastante fuerte o sea y lo sabe escalarlo es increíblemente decidida increíblemente como cada cosa que hace inmediatamente va a lo que sigue va a lo que sigue o sea ella tiene su objetivo y no se desvía ni se detiene entonces cada cosa dice aquí va encontrando obstáculos busca una solución la aplica esto le lleva a otro obstáculo y así es una estrategia narrativa muy básica pero por algo es básica porque funciona aquí sirve muy bien para llevarnos en todo este viaje y para convertirla pues en un personaje muy muy fuerte o sea que si dices ella tal vez debería tener su propia serie de Locke en Key porque si la ves como claramente lo que será la la matriarca como lo que yo creo que supongo que es la matriarca de la siguiente generación de la familia Locke si porque sería como cuatro generaciones antes de más o menos aquí es donde decimos que mete mucho fanservice de hecho aparece Trigan en la parte de Trigan pero también tiene sentido está en el infierno de DC y es el Trigan antes de que sea un demonio que rima y de hecho aquí es donde se convierte en un demonio que rima eso me gustó mucho y es que si cuando decimos que termina cerrando tantas cosas o poniendo tantas cosas cosas que no habíamos visto antes en el universo DC ese es uno de ellos la verdad es que cuando le di me dio una sonrisa cuando dije que aquí era cuando él empezaba a rimar o el hecho de que pues para entrar al infierno lo que necesitas es una llave y la familia Locke lo que hace es crear llaves mágicas entonces aquí vemos la formación de una llave del infierno pero desde la primera vez Edgar dice que solamente existe una o sea la que es y será y es eso o sea realmente vemos esa llave mágica que la llave del infierno porque ella Mary forja la llave otra llave entonces hay dos llaves entonces con eso ella puede reclamar ser la señora del infierno esta la lleva a un conflicto con Lucifer pelea con Demona está todo muy chingón pero al final por distintos giros resulta que la llave que forjó Mary es de hecho la llave original del infierno se la entrega a unos ángeles y estos ángeles la mandan como al pasado y esta es la llave original no es que haya dos solo hay una está bien pero y aparte eso hace pequeños por ejemplo la aquí vemos como escapa el corintio del mundo de los sueños que es algo que en San Manovemos simplemente al no estar morfeo pues algunos sueños logran escapar y aquí vemos como es que escapa él como es que escapa este el señor que es un jardín pero se me olvidó el nombre Gil Gil también como logra él escapar al mundo de los mortales y así pequeñas cositas que no eran tramas que estuvieran inconclusas de San Man o sea no necesitabas ver eso pero que como dice encajan tan bien en la continuidad que cuando eres fan de las dos franquicias dices ah que chingo de hecho hay varias cosas yo soy de estos malos dueños que no ha terminado San Man realmente me quedé un poquito más allá de la mitad me gusta un chingo esa parte de San Man pero hay muchas referencias que seguramente no caché y aunque se ve que están ahí o sea porque también como que las pone muy llamada muy bonita como cuando Bill justamente le dice me recuerda a alguien que todavía no conozco le dice a Mary o sea yo quiero saber esta historia o sea si tiene muchos elementos que no te estorban o sea son referencias son guiños son fanservice pero no te impiden disfrutar esta historia o sea esta historia por si sola funciona aparte tiene todo el aderezo y me gusta mucho el de debería liberar a Morfeo y lo no no lo hagas es muy como este de un carácter muy explosivo entonces este puede que te odie o puede que te ama no sé cuál es es que si está bien esa pinche historia está bien mamona y que dice ella suena como un cretino que se pudra y la verdad si sobre todo en ese punto de la historia de Morfeo es un pinche cretinazo entonces ¿cómo se llamaba el personaje este la que manda en el idioma la verdad no me acuerdo cómo se llamaba esa sí la de Ligeria y si me acordé de esa referencia y dije oh sí de hecho es de esos momentos en los que es difícil que te caiga bien la historia no sé qué tan básica sea ahorita que la resumiste dije ah pues es cierto a lo mejor nada más pasa eso pero creo que sí está llena de emotividad más allá del fanservice es porque la misión es tan simple pero tan de Mary es algo tan importante para ella que es que su padre pueda descansar en paz entonces es una misión con la que te puedes identificar rápidamente y que entiendes como el motor que la lleva a cruzar literalmente el infierno para lograrlo y aunque John era un personaje que aprendes a despreciar aquí quieres que lo salven porque bueno su tortura está horrible y aparte por lo que representa para la familia entonces es es una historia muy simple pero también creo que ayuda porque como es un crossover entre estas dos franquicias había mucha cosa que ponerle encima necesitabas una estructura sólida entonces un viaje donde vamos ya a B me parece la idea perfecta algo más elaborado con más piezas en movimiento probablemente se les hubiera colapsado este momento cuando Mary encuentra a Jack y que le dicen no es que no eres Mary porque ahorita van a salir demonios de tus ojos o algo que le dice específicamente pero pues si o sea porque el niño está o sea está matando soldados que se convierten en su mamá si su condena es que está atrapado en la primera guerra mundial para siempre y cada vez que mata un soldado se convierte en su mamá o sea sí está bien o sea está bien muy feo y el abrazo que le das o sea yo también te quiero abrazar a Jack sí y por ejemplo te recuerda que que Jack era un niño que es algo que se puede olvidar por el hecho de que se crece y que es un cretinazo pero si te acuerdas pues sí es cierto era un niño tenía creo que 12 años cuando pasa todo lo de la historia anterior entonces dices pues sí cometiste un pinche error horrible pero no mames sí no la historia por eso digo sí muy dolorosa tiene final bonito sí pues a fin de cuentas historia de fantasía entonces termina pues sí terminan pues salvando salvando el alma creando la llave del infierno pues vamos por el que es bonito y rescatan el alma Jack y al final él y el papá se van al al cielo de los locos van a la luna básicamente sí entonces está está bonito es este muy redondo una historia que te deja a pesar de que viste muchos horrores como que te deja un poquito con una sonrisa como que te deja en paz lo que aquí tiene eso desde la historia principal y esta son historias horribles donde pasa mucha tragedia con finales esperanzadores que utilizan la tragedia para construir el final feliz en mi opinión personal esos finales son los que mejor funcionan porque o sea llegas al final feliz pero pagas algo por eso entonces porque pues la vida no es tan fácil ¿no? los finales felices no se obtienen así tan tan sencillo entonces creo que funciona mucho aquí y funciona mucho en la serie principal a lo mejor si nos fuimos ahora paso por paso pero también es que era necesario por la naturaleza de las historias pero también pues creo que abordamos pues es una es una historia más sentimental o sea creo que las metáforas son de repente muy muy en tu cara o sea no es como que te has que buscar mucho hay muchas referencias muchas muy bonitas no sé cuál te gustó más por ejemplo de las referencias mira a mí sí la que más me gustó fue la revelación de que Lucien y la mamá se escribían se me hizo así como como bien bonito que le dice siempre disfrute mucho la correspondencia con ella Lucien es un personaje que sale poco en Sandman pero es un es un personaje que me gusta mucho entonces sí aquí también es muy secundario pero se me hizo muy 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 lindo este momento la idea la idea está de la biblioteca donde se escriben todo lo que no se escribió están todos los libros no escritos está bien bonito y también me gustó bastante que apareciera Muerte al final que Muerte es uno de los personajes favoritos del fandom de Sandman por buenas razones la razón principal de mucha parte de ese fandom es porque es una mujer pálida de pelo negro gótica pero vamos a ver vamos a ver tu opinión entonces si podés estar enojados con la la muerte del nuevo casting triste pero sabíamos yo creo que todos esperábamos que apareciera nuevamente yo Gil encontró una manera muy natural y hasta bonita de de meterle en la historia sin que sintiera así como y el personaje que todos querían ver pues es que sí terminas justamente con con esos personajes que fallecen pues tiene sentido que esté en muerte y pues la terminan poniendo me gusta mucho el atuendo que le ponen de los años 20 no me fascina tanto que de repente le pongan el atuendo clásico pero pues tiene como que cierto sentido que aparezca en esa última viñeta el apartado gráfico está es un trabajo brutal por parte de Gabriel Rodríguez que sí ya lo he dicho en distintas ocasiones y en distintos los videos se queda en la coacha o sea la manera en la que llegó a convertirse en este cuate o sea es un master no solamente en el storytelling y en el diseño de personajes en la manera de meterte aquellas historias en el fondo lo he mencionado hace recto justamente hasta donde patean el perro pero el tomo está lleno de ese tipo de detalles y de cositas que se te pueden ir si no le ponen mucha atención y si te van no hay problema o sea no te afecta no es algo que vaya a afectarte la lectura pero si te enriquece mucho el que vayas pasando poco a poco y que te des tiempo de admirar todos los detalles y también su narrativa es excepcional hace mucho algo que se me hace un poco curioso que tiene muchas secuencias sobre todo conversaciones donde siempre está como exactamente el mismo encuadre para el personaje con el personaje justamente en el centro y en ese mismo encuadre están pasando muchas cosas se mueve para acá llega otra persona se cambia y todo se me hace curioso porque no muchos dibujantes hacen eso me llama la atención pero me gusta bastante porque si hace que las conversaciones sean dinámicas dentro del o sea porque se podría poner solamente una cara hablando pero no nos marca todo esto y te va a ver cómo se va moviendo el lenguaje corporal pasa todo de pronto se manifiesta una puerta mágica cosas así entonces si su narrativa es buenísima eso es algo que tiene desde el inicio pero aparte ahora su trazo es tan agradable ¿se acuerdan la palabra? sí sólido agradable no le sobra ni una raya no le falta ni una raya hay detallitos por ejemplo hay una hay una viñeta en la que se ve que está tomando Mary la llave del infierno y la llave obviamente con el apoyo del color se puede ver la hendidura se puede ver que tiene profundidad pero si le quitas el color o sea también tiene los me acuerdo por lo que dijiste de rayas tiene justamente los trazos necesarios para darte esa sensación sin necesidad del color o sea si ADW se aventara de repente como este tipo de tomos que DC saca de unwrapped o no sé como chicas de pone sacara una de hush a puro blanco y negro con pura tinta y un ADW si sacara uno de este en particular de este tomo en particular yo si me lo estaba comprando porque creo que vale mucho mucho la pena en serio están pinches hermosas sus ilustraciones él sigue trabajando en no en digital creo él sigue trabajando este análogo vamos a llamarle no que mal mire el digital a fin de cuentas son nuevas herramientas que te ayudan pero como que si se valora todavía el trabajo artesanal con este nivel de detalle otra de las de los piñetas que me gustan mucho es en Small World cuando te presentan los personajes están en la mesa están cenando entonces tienes el el roll call que vemos en muchas partes donde tenemos la cara de los personajes y la y la escena grande de ellos cenando pero tiene una particularidad de que cada cada parte son viñetas también que van conforme la van leyendo va avanzando la historia o sea no es nada más la cara de los niños o sea es de hecho viene Harlan y la mitad de las niñas pequeñas y la otra mitad de la niña con la hermana en este el Jack que con lo bien que nos queda el hijo de la fregada le está aventando un pan a Emery y cuando vemos el espacio de ella ya le está pegando entonces la manera en la que juegan con el tiempo y el espacio en el cómic es muy complicada es muy difícil y creo que aquí Joe Hill y Gabriel Rodríguez lo hacen muy muy bien no sé qué tanto sea de Gabriel Rodríguez y no sé qué tanto sea de Joe Hill porque los presenta como storytellers a los dos los presenta como no es guión de y dibujo de o sea se ve que se complementan mucho no sé qué tan Marvel Way lo hagan o sea no sé si completamente sea que Joe Hill le dice ah tiene que pasar esto no creo que sea así no 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 entiendo que si trabajan a lo que sería guión completo pero yo creo que los no están al nivel de como Alan Moore que les dice exactamente qué poner en cada viñeta y cuántas viñetas por página y todo aquí debe ser se me refiere a guión completo quiere decir que ya trae diálogos pero Joe Hill es el que va marcando el ritmo o sea cuántas viñetas por página Gabriel Rodríguez sí entonces es yo entiendo que así es como ellos trabajan pues no sé cómo trabajen pero el resultado que dan hemos visto otros cómics de Joe Hill la verdad es que no veo esos noveles pero sí vi otros cómics de él que son muy buenos o sea ahorita estoy recordando los de Hill de DC Horror el de Basket Full of Heads ese está bien pinche es bueno no está en el nivel de los últimos tomos de Locke aquí y no me refiero a la historia nada más o sea me refiero justamente al cómic ya terminado y creo que si lo logra ese también ya tiene más de 10 años trabajando juntos yo creo que este sí va a ser de esas mancuernas legendarias al estilo de Chris Claremont y John Byron de Mark Wolfman George Pérez ese tipo de creadores que si ya no sabes dónde termina uno y empieza el otro y que eso siempre produce mejores cómics decías tú en el video que hicimos dedicado al primer tomo de Locke en Key que ni se conocían que fue esta pareja que le expuso el editor así es ese güey merece un premio o no sé algo o sea su visión fue cabrosísima sobre todo por el nivel de talento que tenía Gabriel Rodríguez en el primer tomo de Locke en Key que sin ser malo no era no, no era lo que es ahorita y es que yo sí puedo decirlo me quito el sombrero traje un sombrero porque traje un sombrero ahorita entonces qué chingo esas sonaron como palabras finales creo que fueron palabras finales nada más quería señalar un detallillo que noté aquí en esta historia aparece la llave ¿cómo se llama? Stick la llave que te incendia tocas a alguien con esa llave y lo consume el fuego esta llave no aparece en la serie original esta llave la crearon para la serie de televisión yo supongo que fue para bajarle el nivel de violencia porque muchos de los asesinatos que en el cómic ocurren con hachas o tijeras en la serie ocurren con esa llave entonces fue una creación para la serie de televisión que aquí meten y también se deshacen de ella de una manera muy elegante que aparte a ver si uno de esos detalles que le da como molestar un poquito al sector del fandom porque de repente esa llave no existe en los cómics si existe ya aquí está ya cállate la serie a mí no me gusta tiene un tono demasiado adolescente y la verdad es que solamente vi la primera temporada ya no seguí viendo las otras pero a fin de cuentas tiene el pues tiene la venia de Joe Hill y de Abel Rodríguez y siempre es bonito que los creadores reciban dinero por cosas que hicieron entonces eso sí yo no la vi me comentaron mucho lo que dice Vale que es como una una versión mucho más adolescente que es como claramente un intento de darle más a tener otro Stranger Things mezclado con un drama adolescente promedio hazme cuenta que es del canal Warner entonces no me llamó la atención pero siempre no importa si me gusta o no que bueno que los creadores de cómics reciban dinero y tienen un cambio igualito que el que tienen en el último tomo de lo que aquí ya ves que en el último tomo viene una viñeta donde se dibujaron los dos como como este enfermeros salen igualito en la serie entonces que bonito que bonito fuera de eso la verdad ya no lo seguí viendo pero que chido que agreguen esas cosas y a fin de cuentas pues son creaciones de ellos sí chulada este Isaac como dijiste pues ya son palabras finales seguir hablando sería repetir lo bonito y lo chingón y lo mucho que nos gustó pues mi nombre es Valenti García espero que lo siga haciendo la próxima quincena que nos vemos aquí en Yonotas Isaac de la Rocha pues soy Isaac de la Rocha síganos viendo en Yonotas adiós ¡Suscríbete al canal!